Dos bolas, mano derecha. Cuando hay otros intentos, va en izquierda. Tres bolas. Ahora, sobre el bossu, dos bolas, mano derecha. No, me he tratado que lo va a traer. ¡Yis! ¡Me cansado! ¡Ay! ¡Se me va! ¡Dicho! ¡No sé qué es eso! ¡Vamos a primero! ¡Vamos a ponerlo, eh? ¡Pues lo ha salido! ¡A dónde va con la izquierda? ¡En esta hora! Tres bolas. ¡Joder! Debajo, en el suelo Con rebote, va a poder Ah, en el suelo ¿Habéis hecho el intento? Sí ¿Habéis hecho el intento? Sí Treble Sobre el dosu, dos bolas, cuatro botes en el suelo ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien! 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 Gracias.